Mira, todos los temas que siempre hemos cantado han sido o bien al amor o bien al desamor. Ha habido algunos que a lo mejor lo hemos tratado como es el racismo, otros como es la puta enfermedad de las zeynes. Y siempre hemos sido un fiel reflejo de todos vosotros, ¿no? O de toda la gente que nos ha visto, nos ha solido llegar y decir Mirar, es que esta historia de amor yo la estoy pasando, o lo he vivido o conozco a alguien, o este desamor me ha pasado también, ¿no? Siempre, por alguna razón u otra, alguna de nuestras canciones ha solido ser alguna historia real de alguien, siempre. En este último trabajo hemos tocado un tema que nunca jamás lo habíamos tocado. Es un tema que habla de la violencia de jefe. Nosotros lo único que hemos pretendido, a nuestra manera, a nuestra forma, como realmente se dicen las cosas, en la calle, en la gente, en el pueblo, como tiene que ser directamente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, ya está! ¡Eh! ¡Venga, ya está! ¡Vamos, venga, ya está! ¡Eh! ¡Venga, ya, ya! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, ya! Chiquilla, venga, por el amor de Dios, venga. Niña, venga, ya está, ya está. Mira, mira, chiquilla, cariño, date la vuelta. Te doy otro ahora, ¿vale? ¡Venga, ya está! ¡Venga, vale! Te doy otro, ¿vale? ¡Venga! Te prometo que te doy otro sombrero ahora mismo. Cuando acabemos, te vienes por allí y te lo doy, niña, ¿vale? ¡Venga, ya está! ¡Venga! ¡Venga, ya! Además, te doy a elegir un color y todo. ¿Vale? Venga, gracias, ¿eh? Venga, ya está, ¿eh? Muchas gracias, ya. Gracias. Bueno, por lo que decía, con este tema lo único que pretendemos es que toda aquella persona, o bien sea hombre o mujer, que esté sufriendo esta lacra, que por desgracia la seguimos sintiendo nosotros en estos años, ¿no? Que darles una inyección de ánimo y que den un paso adelante en sus vidas y que digan, hasta aquí he llegado, ahora voy a bailar, disfrutar, sonreír y a vivir realmente la vida. Que eso es lo que se trata realmente, de vivir la vida. Nadie, nadie tiene que ser esclavo nunca de otra persona. Ya se acabó el tenernudo. Ya se acabó el tenernudo. Ya me he cansado del silencio Nunca quiero saber Que no me sientes en realidad Porque no lo voy a entender Que si estás igual es Tanto que sufrir ¿Dónde puedo dejar? Porque sigo pensando Como no hay Esta restabilidad Es el miedo que me da Esta es la realidad Deja de llorar Deja de sentir Que sonría la vida Piensa un poco en ti No deja de perder Yo no quiero de nada por ti Deja de llorar Deja de sentir Que sonría la vida Piensa un poco en ti Porque no me sientes en realidad Esta es la realidad Ya se ha acabado en el cuello Yo no quiero de nada por ti Ya se ha acabado en el cuello Ya se ha llegado en el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!